¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigos, os traigo un vídeo que muchos de vosotros me habéis pedido Y aquí lo tenéis, mi configuración con la que juego todos los días a R6 Mi configuración con la que juego todos estos últimos años, con la que he estado jugando estos últimos años a R6 Os la voy a enseñar entera, por supuesto habrán configuraciones de gente muchísimo mejores que la mía Pero sinceramente es la que a mí mejor me funciona, mejor me va el juego y es la que llevo usando siempre Así que si te ayuda en algo, en algún caso específico, lo que sea, deja un fuerte me gusta a este vídeo Déjame también un comentario si necesitas algo más en específico para enseñártelo en un próximo vídeo perfectamente Y también pásaselo a aquella persona, a aquel amigo que tú creas que le puede ayudar este vídeo muy pero que muy rápido Donde os voy a enseñar toda la configuración, desde la configuración general hasta la configuración, yo que sé, de sensibilidad Para que os hagáis una idea Así que vamos a darle caña, nos metemos opciones y en general tenemos todo esto Tampoco me voy a parar mucho, por así decirlo, en cada detalle Simplemente voy a ir bajando y vosotros ya, pues vais copiando y pegando Simplemente viendo todo lo que tengo activado y todo lo que tengo desactivado o puesto en por defecto O lo que sea, soy una persona de tener la verdad, la gran mayoría de cosas en por defecto Pero bueno, aquí podéis ver, privacidad de escuadra, solo con invitación Bueno, todo esto, que como digo son cosas básicas, realmente todos lo tenemos igual Interfaz, lo tengo así puesto, ¿vale? Normal, o sea, lo tengo por defecto todo Esto, como digo, también lo tendréis todos más parecido que nada Básicamente, nos metemos al sonido Esto es una cosa que muchos de vosotros me pedís Oye Pablo, ¿cómo tenéis el rango dinámico? ¿En modo nocturno? ¿En alta? ¿En TV? Todo esto, yo siempre lo he tenido en modo nocturno, ¿vale? ¿Por qué? Porque sinceramente pues escucho mejor La verdad, es mucho más cómodo Y ahora que me voy a tener que cambiar de auriculares Ya os contaré el por qué Veremos a ver si no me cambio Veremos a ver si no me cambio Pero desde siempre, desde siempre, hasta con estos auriculares que llevaba hace años También he utilizado incluso modo nocturno Así que yo creo que también lo seguiré utilizando Pero puede ser que en un futuro, por supuesto, me lo cambie Esto ya es a gustos colores Luego, el polomia principal lo he puesto a 50 Lo suelo tener en 100 por el vídeo Más que otra cosa, ¿vale? Así que para que os hagáis una idea Y nada, esto es así como lo tengo puesto en sonido Que esto es un apartado de las opciones de la configuración Que muchos de vosotros me pedís Sobre todo el rango dinámico en que lo tengo Realmente, como digo, es a gustos Te puedes poner el que más te guste Pero si te interesa saber cuál uso yo Pues el modo nocturno prácticamente es de siempre, ¿vale? Aunque sí que es cierto que he utilizado el alta fidelidad Creo que se llama, ¿no? Exactamente Alguna que otra vez Lo he utilizado alguna que otra vez Nos vamos a pantalla, ¿vale? Aquí tenéis toda la configuración Aquí tenéis el ratio de aspecto Que muchos de vosotros me lo preguntáis también Si lo tengo en 5 tercios Lo tengo en 16 novenos Yo lo tengo en 16-10, ¿vale? Desde hace muchos años He probado 4 tercios He probado 5 tercios He probado 3-2 He probado la gran mayoría de, en este caso Ratios de aspecto más utilizados Obviamente el 21 novenos Pues no lo he utilizado nunca Ni creo que lo utilizaré Pero sinceramente si me tengo que quedar con uno ¿Vale? 16-10, perdón 16 novenos no 16-10 El V-Sync Todo esto desactivado Aquí lo tenéis un poquito El brillo Que muchos de vosotros también me decís Oye Pablo, ¿cuánto tienes el brillo? El juego tal Lo tengo en 67 No sé por qué A lo mejor hay veces que lo tengo en 65 67 70 Tampoco lo suelo tener muy allá Lo suelo tener siempre entre 60-70 50 y algo Como muy poco Pero bueno Lo suelo tener así, ¿no? Nos vamos a gráficos Un apartado donde también Muchos de vosotros me preguntáis ¿Cómo lo tengo? Aquí lo tenéis todo ¿Vale? Calidad general personalizada Bajo Alto Bajo Alto Bajo Bajo Lo suelo tener todo Desactivado O en lo más bajo posible Al final los shooters Ya sabéis cómo va esto Cuanto más bajo Cuanto menos rendimiento En este caso Tenga el ordenador Para mover el juego bien Mejor Porque a más FPS Este va a ir Así que obviamente Muchísimo mejor La verdad Muchísimo mejor Nos vamos a controles Nos vamos a controles Aquí lo tenéis ¿Vale? Que el apartado de controles También me lo soléis pedir bastante Aquí tenéis mis sensibilidades Tengo unos DPI De aproximadamente 700 ¿Vale? 700 aproximadamente Así que entre 500 700 ¿Vale? Y aquí tenéis mi sensibilidad Horizontal 4 Vertical 4 Sensibilidad del ADS Esto también me lo soléis pedir bastante Lo tengo así puesto Desde siempre O sea Cuando me voy a otra cuenta Copio y pego La verdad No me caliento mucho la cabeza Y así es como lo tengo ¿Vale? Así es como lo tengo Y nada Lo demás pues lo tenéis así Lo tengo así Mejor dicho Y ya vosotros pues vais Vais copiando y pegando Tampoco me quiero entretener mucho No me quiero parar mucho A explicar todo Porque si no sale un vídeo De 45 minutos Prefiero ir pasando Y que vosotros en este caso Vayáis viendo Y copiando simplemente Lo que yo Lo que yo tengo ¿No? Así que Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis ¿Vale? Privacidad Lo tengo esto así ¿Vale? En mostrápodo tengo esto así Pero bueno De hecho lo voy a cambiar con vosotros La verdad Me voy a poner otro Vamos a poner este Vismo ¿Por qué no? La verdad No sé Y nada Lo tengo así Y en accesibilidad Lo tengo así Que esto también es un apartado Que me soléis pedir Alguno que otro Que color de mira uso Lo que sea Pues bueno Yo utilizo el color rojo Lo tengo en 100% Los colores de equipo Que esto ya va un poco A gustos colores Y todo esto ¿Vale? Y nada Un vídeo muy cortito Un vídeo muy cortito Amigos y amigas Donde os he enseñado Toda mi configuración Si tenéis alguna duda Si tenéis alguna pregunta Abajo en los comentarios Os estaré leyendo Pero como digo Tampoco me quería calentar Mucho la cabeza Y simplemente Ir pasando Por toda mi configuración Y que vosotros Vieseis Que tengo activado Que no tengo Que tengo desactivado Mejor dicho Y ese tipo de cosas Así que aquí la tenéis Por si a alguno le interesa Por si a alguno le puede venir De ayuda O le puede servir Mínimamente para algo Esta es mi configuración Con la que juego todos los días R6 Y con la que llevo jugando R6 Estos últimos años Y la verdad Que siempre me ha ido Muy pero que muy Bien Ya sabéis que esto Depende obviamente Del ordenador que tengáis Etcétera Etcétera Pero bueno Al final Quería enseñarla Porque alguno que otro Me ha preguntado Oye Pablo Mira me podéis enseñar Tu configuración Tal No se que Y digo Pues mira Lo grabo Y lo tenéis aquí subido Así que un placer Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Adiós